A veces me pregunto como es que sería volver a tenerte como lo hice ayer y deshojar en silencio el amor que renacía cada amanecer si no te hubieras marchando yo te juraría amarte con el fuego de mi alma y mi piel con tan estrellas que caen de la noche y a todo seguido besarte otra vez pero es difícil aceptar la idea de que no volverás mi alma deshecha se vuelve una hoguera tratando de olvidar que si estuvieras aquí aquí conmigo sin el pasado que ayer nos convirtió en lo que somos te daría todo el infinito si tú estuvieras aquí serías testigo de no dejar en historia aquellas viejas promesas y construido nuestro paraíso no estuvieras aquí conmigo para siempre todo sea realidad todo sería distinto todo sería distinto me pregunto como es que sería volver a tenerte como lo hice ayer y deshojar en silencio el amor que renacía cada amanecer si no te hubieras marchando yo te juraría amarte con el fuego de mi alma y mi piel con tan estrellas que caen de la noche y a todo seguido besarte otra vez pero es difícil aceptar la idea de que no volverás mi alma deshecha se vuelve una hoguera tratando de olvidar tratando de olvidar que si estuvieras aquí aquí conmigo sin el pasado que ayer nos convirtió en lo que somos te daría todo el infinito si tú estuvieras aquí serías testigo de no dejar en historia aquella vieja promesa y construido nuestro paraíso si tú estuvieras aquí ahora y siempre conmigo todo se haría realidad todo sería distinto si no te hubieras marchando yo te juraría amarte con el fuego de mi alma y mi piel con tan estrellas que caen de la noche y a todo seguido besarte otra vez pero es difícil aceptar la idea de que no volverás mi alma deshecha se vuelve una hoguera tratando de olvidar que si estuvieras aquí aquí conmigo sin el pasado que ayer nos convirtió en lo que somos te daría todo el infinito si tú estuvieras aquí serías testigo de no dejar en historia aquella vieja promesa y construido nuestro paraíso si tú estuvieras aquí siempre conmigo todo se haría realidad todo sería distinto ¡Vámonos! ¡Camino! Realiza mi fantasía, noche, noche, día, día, día quisiera si tú estuvieras aquí amor, si es amor, si es amor puro de verdad de los regalos te digo ¡Vámonos! ¿Dónde están los románticos? ¡Vámonos! 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 Y así sabe mi fantasía, no se lo que diga Ni a ti quiera, ni a ti quiera, ni te tuvieras a mí Me muero de amor en mi cama, y mi humedad Yo me imagina fantástica, solo para ti Soñar, es que tú piensa soñar, y así me sigo feliz Yo me imagina fantástica, solo para ti Es que me gustas, es que te quiero, es que ella es como mi destelo Es que la noche es romántica, yo me imaginaba fantástica, solo para ti Romántica, anoche me sentí romántica, solo para ti Venga ya, eh, 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 romántica Así nomás, solo Ah, como lazarito va de romántico Venga, rígale Música Es que no se puede ya borrar lo vivido Alguien me decía que el tiempo curaría mis heridas, pero no, no, no El que traicionó mi corazón ya se ha ido Música Y yo quedé muy perdida en el ayer ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? ¡Qué bonito! ¡Wow! A un sueño por las noches Que junto al mar solíamos amarnos sin control, amor Porque dejaste mi pequeño corazón en agonía Deseo que algún día recuerdes que te quise y que lo eras todo para mí No importa lo pasado, porque yo quiero que seas feliz Y ahora lo sé, nunca más regresarás Solo serás parte de mi vida Solo serás parte de mi vida Juraste que nunca me querías Y yo tan tonta creía Todo, todo lo que tú decías Y por eso tú Solo serás Solo tú Parte de mi vida Llega estaba yo de amor Que ni siquiera entendía A todo el interés del amor que me tenía Y tú te fuiste Oye, si se va no importa Te dicen Lo siento papi El sufrimiento es opcional Así que Me puse mi cartero de mi cartera Me puse una falda Tacona y con mi cartera Si te dejan Si te dejan por la otra no importa Si te dejan por la otra no importa Búscate un papito nuevo Que si llega pa' quedarse que bueno Y si se va que se vaya Comienza de nuevo Me puse mi cartero de mi cartera Me puse una falda Tacona y con mi cartera Esto se llama Bú, 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 bú Me puse mi cartera Me puse una falda Tacona y con mi cartera Retumba, retumba Cintura, cintura Me puse una falda Tacona y con mi cartera Esto se llama Bú, bú, bú Me puse una falda Tacona y con mi cartera Bueno, bueno, bueno Los hombres se portan mal Y luego que te dicen Yo no tuve la culpa Esa mujer fue la que me obligó Y porque si yo lo obligan y todo Cuando regresan a casa misios Tú eres la mujer de mi vida Esa mujer me envolvió en sus cosas Eres falso Eso es mentira Por eso cuando ahí se fue Le dije, mira Recuerda que aquella noche Cuando ya te despedías Me dijiste que el futuro para mí Ya no existía Y si tú me vieras ahora Entonces yo te diría Conmigo no hay vuelta atrás Ni aunque me hagas brujería Regresar con quien No seas iluso Patrán y pago el impulso Tanto tiempo disfrutamos de este amor Pero ya pasó Ya se me olvidó Regresar con quien No seas iluso Patrán y pago el impulso 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 Regresar con quien No seas iluso Patrán y pago el impulso Vamos Regresar con quien No seas iluso, pa' atrás ni pa' coger impulso ¡Pintura, pintura! ¿Debes estar con quien? No seas iluso, pa' atrás ni pa' coger impulso ¿Debes estar con quien? ¡Papunto! ¿Debes estar con quien? No seas iluso, pa' atrás ni pa' coger impulso Y me encontré un cholito lindo Que cuando algo me decía Mi cuerpo se estremecía Pues se me regaló La otra parte de mi vida De mi vida Papeles son papeles Promesas son promesas Palabras de tu boca Ya no me interesan Me has dicho tantas veces Que soy el hombre de tu vida Pero reconozco Tu alma de bandida Tú juegas conmigo Y por las noches quieres que sea tu abrigo Yo, pero yo estoy convencido Que no soy tu destino No, no, no Ya no me busques Ya no me ames Ya no me pienses Ya no me extrañes Que fue tan duro lo que yo Viví contigo Que ya no quiero ni siquiera ser La gran cabanera Ya no quiero verte No puedo creerte Recuerdo el primer día Fue tan diferente Me quieres a la gente Que tenerme a mí en tu vida No puedes esconderme Tu alma de bandida Y tú juegas conmigo Y por las noches quieres que sea tu abrigo Pero yo, estoy convencido Que no soy tu destino No, no, no Ya no me busques Ya no me ames Ya no me pienses Ya no me extrañes Que fue tan duro lo que yo Viví contigo Que ya no quiero ni siquiera ser tu amigo Ya no me busques Ya no me ames Ya no me pienses Ya no me extrañes Que yo seguiré mi vida Aunque no pueda olvidarte Ay bandida, 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 bandida Bandida La bandida, mamá, tolera La que me da donde duermes Eres mi bandida Mi dulce bandida Y aunque no vuelva conmigo Tú sigues siendo la mía La mía Ay bandida, 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 bandida La mía La bandida, mamá, tolera La que me da donde duermes Y aunque sigas acabando Con la timba y con el tango Yo a ti te sigo queriendo, mami Y te regalo mi mambo Mambo Ay Ahí nomás Mamita por eso Como me voló Que dolor, que dolor, que pena Esa niña se llama Juana Matadena Como me voló Que dolor, que dolor, que pena Esa niña se llama Juana Matadena Como me voló Que dolor, que dolor, que pena Tú tienes que usar la cabeza, muchacha Analiza y piensa Como me voló Que dolor, que dolor, que pena Si algo que nace torcido Jamás su tronco endereza Como me voló Que dolor, que dolor, que pena Que tenga tienda, que la tienda Y si no, oye Si no que la venda Ay, que dolor, que pena Esa niña se llama Juana Matadena Se debe de ir La niña se llama Juana Magdalena Juana, 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 Juana yo te quiero porque a mí me da la gana Juana, Juana, Juana yo te quiero porque a mí me da la gana Juana, 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 Juana yo te quiero porque a mí me da la gana Juana yo me quiero porque a mi me da la gana Juana yo me quiero porque a mi me da la gana Juana yo me quiero porque a mi me da la gana Juana yo me quiero porque a mi me da la gana Juana yo me quiero porque a mi me da la gana Juana yo me quiero porque a mi me da la gana He sabido en un instante que lo nuestro se acabó y comprendo que lo más importante es el verdadero amor. Pero debes comprenderme si me marcho ya por tu bien antes de dejarte quererme debes olvidar para que fingir cariño que no te he de dar porque mi destino estaba marcado hay en mi vida otra vida el amor de verdad. No, 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 no quiero decirte que te amo, no quiero mentirte, no quiero hacerte daño, compréndeme, este es el final si sabes que lo nuestro acabó, para que fingir si entre tú y yo ya no hay más amor, compréndeme, este es el final no tienes la culpa ni tampoco yo, que el amor que vivimos un día y vuelve Martín Guevara y los muchachos de la noche perdóname, por defraudarte, perdóname, por no amarte, perdóname, pero debes comprender perdóname, que ya tengo otro querer, otro querer perdóname, pero debes comprenderme si me marcho ya Usted se me llevó la vida y el alma entera y se ha clavado aquí en mis huesos el dolor con esta angustia y esta pena Usted, no sabe que se siente perder, no sabe que se siente caer y caer en un abismo profundo y sin fe Usted se me llevó la vida y aquí me tiene como una roca que el océano golpea que ahí está pero no siente Usted, usted, usted no sabe lo importante que fue no sabe que su ausencia fue un trago de miel que se ha quedado clavada en mi piel Usted no sabe lo que es el amor ni el miedo que causa la desolación Usted no sabe que daño causó como ha destrozado a ese corazón que tan solo palpitaba con el sonido de su voz con el sonido de su voz Usted, usted se me llevó la vida y todas mis ganas y en mi pecado frío el dolor y viva la desesperanza Usted, no sabe lo importante que fue no sabe que su ausencia fue un trago de miel que se ha quedado clavada en mi piel Usted no sabe lo que es el amor ni el miedo que causa la desolación Usted no sabe que daño causó como ha destrozado a ese corazón que tan solo palpitaba con el sonido de su voz con el sonido de su voz Usted no sabe de verdad como se ama Usted no sabe como he sufrido yo Usted es mala y su humildad me llena el alma Usted llenó mi vida toda de dolor Usted no sabe como he sufrido yo Usted me queda como he sufrido yo Ustedes solo en mi corazón Junto a ti seducción, te sientes uno a uno de mis sentidos Quédate con mi amor, envólveme en tus brazos sin temor Viviré siempre así, enamorado diga lo que diga Y seré para ti, porque tú eres un enumillón Amame, acércate y amame, descálame de un poco tu calor Atrévete mi amor, no tengas miedo hoy solo Amame, ahora y siempre amame, el mundo se inventó para los dos No tiene la pasión ni explicación Amame, amame Mira, y es tu amor, lo único que me da calor para vivir Te ruego ven a mí mi amor Amame, amame Quiero emborrachar mi corazón Para olvidarme, pero no puedo Cuando te fuiste de mí Pensaste que iba a sufrir Y ya ves Soy feliz Ahora tengo un nuevo amor Que me brinda su amor Con ansias locas Que no sé si volver a ti Ay, yo sé bien Que estás arrepentido Y que el tiempo Te ha hecho meditar Pero hoy es muy tarde Para volver atrás Ya no me busques Déjame vivir en paz Yo sé bien Que estás arrepentido Que el tiempo Que el tiempo Te ha hecho meditar Pero hoy es muy tarde Para volver atrás Ya no me busques Déjame vivir en paz No me busques Ni sonoros Por lo menos Desde un drills Y que tienes No me busques Ty Si Porque el miedo Y que se No me olvides, déjame vivir en paz Baila, no me olvides de rotar Ay, pero que no, 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 no Déjame vivir en paz, déjame vivir en paz Baila, no me olvides de rotar Ay, en el sendero de mi vida triste Apareció no querer y se fue y se fue Vete, que no quiero verte, salta pa' atrás Vete, que no quiero verte, vete a mi lado y vete ya Vete, que no quiero verte, salta pa' atrás Vente el Caminito de Guaymaral Si con otros me ven pasar, no es tu el decoration Voy Caminito de Rey Chivo, papito Vete, que no vence de rota Tengo lo que ella va a idéer Voy Caminito de Rey Chivo, papito Ella, la chica más bella, mi estrella de cine, mi actriz de telenovela Ella no quiere tu carro, tampoco tu dinero, y dice que tú eres malo, en aquello que yo soy bueno Ella no quiere tu carro, tampoco tu dinero, y dice que tú eres malo, en aquello que yo soy bueno Que equivocado estás, de la vida, no se compra la felicidad, mucho menos la alegría Comprende, que ella siente amor por mí, y no acepta la subasta, en la que quieres competir Carro de lujo, todas tus prendas, casa bonita, buena vestimenta No se trata de cuarenta ni cincuenta, porque conmigo a ti no te das la cuenta Es que, resumente lo que careces, un hombre bueno es lo que ella merece Tú no le das amor, tú solo creces, y por eso hoy la pierdes Ella no quiere tu carro, tampoco tu dinero, y dice que tú eres malo, en aquello que yo soy bueno Ella no quiere tu carro, tampoco tu dinero, y dice que tú eres malo, en aquello que yo soy bueno Oye, el dinero no lo es todo, ni con toda tu realeza, no, no, comprarás el corazón de mi bonita princesa Ella no quiere tu carro, tampoco tu dinero, y dice que tú eres malo, en aquello que yo soy bueno Y muchas de las personas, que están a tu alrededor, te quieren por lo que tienes, te acompaño en tu dolor Ella no quiere tu carro, tampoco tu dinero, y dice que tú eres malo, en aquello que yo soy bueno Mira, mil castillos en el aire, que voltaje, ay que fama A ella le gusta tu pinta, pero prefiere mi cama, seguro que sí Música 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 Música